¡No me lo creo, amigos! ¡Miren dónde estamos! ¡Es la celda de los prisioneros más malévola con el mini barri, amigos! ¡Es el policía versión bebé! Y al parecer, ¡es una cárcel de bebés! ¡Tenemos que escapar de esta cárcel, chicos! ¡Vamos a darle a jugar sin miedo! Y obvio, vamos a ver si puedo cambiar... ¡Esperate! ¿Está modo fácil? ¡Modo primera persona ya está listo! O sea, quiero jugar en... ¡No, normal! ¿Juguemos normal, pero en modo fácil? ¿No puedo cambiarlo? ¡No, no se puede cambiar, men! Te juro que le di modo fácil, pero... O sea, para intentar cambiarlo, pero solo estaba en modo fácil Bueno, bueno, bueno. Vamos a pasarlo entonces muy sencillo, chicos. ¿Quieres comprar al bebé barri? No, no. No, muchas gracias ¡Ahí está el bebé barri! Ese es el bebé malévolo, chicos. ¡Y vamos a intentar escapar! Miren, ahí está la prisión Espérate, que el bebé está aquí vigilándome. ¡No me lo creo! ¡El bebé! ¡Ah! ¡Me atrapó! ¡Men! ¿Cómo así? O sea, acabo de empezar y ya me atrapó el bebé. Espérate, esto no puede ser posible, amigo. O sea, ya salimos O sea, porque me atrapó el bebé, hemos salido a este lugar. Espérate, no tiene sentido. ¿Qué pasó, chicos? ¡No entiendo nada! A ver, ahora sí estamos aquí. ¡Uy! Espujé a la gente. Se caen todos, chicos. Vale, no voy a dejar que me atrape otra vez el señor ese Bueno, es un policía bebé. Creo que hay que salir por acá arriba, ¿eh? Me indica que por aquí. ¡Ah! Por la tubería Vale, no sé. Pero antes habíamos escapado con mucho... O sea, fue muy raro Pero escapamos y salimos. No sé cómo llegamos. Habíamos llegado ahí Amigo, creo que todo esto lo habíamos pasado. Sin más, solo porque me había atrapado Se había bugueado el juego. Pero bueno, quise empezar bien, chicos. No voy a hacer trampas Para llegar ahí. ¡Vamos a empezar muy bien este juego y pasarlo al 100%, chicos! Es un tremendo hobby. De los difíciles, bro. Por eso no había más dificultad. Solo estaba la fácil Porque si no, ¡es imposible! Así que quiero que dejes tu like, amigo Para poder superar este juego, miren Espérate, amigo. Tienes 3 segundos para suscribirte y salvar a Bumi de la muerte Así que te espero. Amigo, ¿te estás suscribiendo? Dale al botón que está aquí abajo El botón de suscribir. ¡Lo lograste, amigo! ¡Has salvado a Bumi! Vale, aquí fue donde quedamos. Donde me había atrapado Ah, aquí están los dos policías Que no solo te persigue el minibar y ahí está Espérate, hay que tocar el botón. Hay que tocar el botón Vale, tocamos el botón para liberar ¿A quién vamos a liberar? No sé ¿Para qué fue ese botón? No tengo ni idea Hay que seguir las flechas, amigo Miren, ahí está el otro El mister... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba Pero está el barri El cocinero también. ¡Wow! Hay un montón de personajes. ¡Hay muchos personajes! Y vamos a escapar Uy, casi me caigo, chicos Vale, tenemos que hacerlo con mucha precaución esta vez ¡Dego no puede fallar! ¡No voy a morir ninguna vez, amigo! ¡Ya no vamos a morir más! El Dego no va a cometer errores Y tú te vas a suscribir Ya te lo dije, amigo A ver, ¿este es un baño? ¡No se puede! Ah, pero espérate, ya estoy en el baño ¿Pero esto qué? ¡Un jetpack! Pero no se puede Un paquete jet Ah, ¿aquí qué hay? Vale, popó Vale, pipí Aquí hay pipí Aquí hay un agujero Aquí alguien hizo popó ¡Ugh! ¡Apesta, amigo! ¡Hasta acá huele la popó! Y este está limpio Vale, todo bien, chicos Vamos a hacer pipí Antes de continuar, vamos a hacer pipí, amigo Espérate, ¿por qué el Dego se monta aquí para hacer pipí? Haz pipí, amigo Haz pipí, Deguito Vale, estamos haciendo pipí Que salga todo el pipí, amigo Que salga todo el pipí Y ya está, ¿ok? Me lavo las manos Luego hay que lavarse las manos, chicos, ¿ok? Nos lavamos las manos Luego nos secamos Aquí no está para secar Excelente, chicos Luego de secarnos Nos secamos también con esta secadora Nos secamos el pelo Mira, el cabello ¡Y nos vamos, amigos! Espérate, esta niña ¿Por qué está aquí? Si este es el baño de hombres Es el baño de chicos Y entró la nena ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos por acá, amigos Vamos a pasarnos este jugo al 100% Ya lo saben Porque ahora estamos en un volcano ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué rayos? ¿Qué ha pasado? No me he enterado Desde el baño Y llegamos a... A una cueva O sea, ¿qué clase de cueva es esta? ¿Con velas aquí? O sea, alguien hace invocaciones Ay, no Se rompe eso Vale, creo que esta no se rompe, ¿osí? Vamos a ver que la niña Lo dejó todo roto Ahora, ¿cómo paso? ¿Cómo vamos a pasar por acá? Ah, mira Lo hice, chicos Espérate, ahí está ¡Corre! La chica se cayó porque salté yo ¡No, amigo! Remalardo el dego Espérate, mira ¡Qué miedo! ¿Qué suena? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? Es un sonido tenebroso Cuidado, dice aquí Ah, porque viene una pelota gigante, ¿no? Viene un balón gigante a por los... ¡Uy! ¿Qué? ¡Me morí! ¿Pero cómo, amigo? Vale, espérate Creo que tengo que esconderme ahí Antes que venga la pelota ¡Uy! Corre de nuevo, corre de nuevo Me tengo que esconder en el otro lado Vamos, chicos Sí se puede, sí se puede, sí se puede ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Excelente! Hay que esperar a que pase el balón ¡Amigo! ¿Por qué me morí? ¡Si no me tocó! ¡Otra vez todo de nuevo, chicos! Vale, me concentro al 100% Al 100% ¡Uy! ¡Esa chica, ¿cómo pasó? ¡Le traspasó la pelota, amigo! Vale, a lo mejor puedo seguir recto No, no se puede ir recto No se puede ir recto Hay que esperar Vale, es que antes no esperé bien O sea, como que chocó el balón Pero tranquilidad Tranquilidad ante todo, chicos Nos vamos a pasar este escalabozo Pero... ¡Es el bebé Barry! ¡Ah! ¡No, chicos! ¡Es un bebé Barry! ¡Pero me huí! ¡Ay, no me da miedo! ¡Da mucha ternura! Espérate, hay gente atrapada, chicos Tenemos que liberar a la gente, ¿no? ¡Hay personas atrapadas! ¿Cómo las libero? Tenemos que darle click a algo ¿O cómo, chicos? ¡Ah! ¡Viene el bebé Barry a por mí, amigos! Espérate, creo que es por acá Ahí está la flecha que me está indicando ¡Oh, no, amigo! ¡Oh, no! ¡Vale, le dimos! ¡Ah! ¡No! ¡Es muy difícil escapar del bebé Barry, amigo! ¡Pero esperen, amigos! Todavía no tienen su libro de Degoboom y la fórmula EXE Pueden preguntar en su librería más cercana Y también yo les voy a dejar el link en la descripción Para que puedan obtener el libro de Degoboom y la fórmula EXE Vale, vale Tal vez hay que apresurarse un poco ¡No! ¡El bebé Barry todavía está ahí esperándome! Mira, tenemos que liberar a esa señora ¡Espérate! ¡Se abrió sola la puerta! ¡Ah! ¡Ya se abrió! ¡Ya se abrió! Vale, vale, vale Alguien me abrió la puerta Gracias, chicos ¡Córrele! ¡Ahí quedó el bebé Barry! ¡Ahí quedaste, bebé! Valiste que eso no puede venir Mira, el bebé no sabe subir las escaleras ¡Oh! Pero da mucha ternura Miren cómo está el bebecito Ya, vámonos, 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 chicos Sin parar, sin parar y sin miedo ¡El Dego va a ganar este Ovi! De la prisión de los bebés Claramente que vamos a ganar, chicos ¿Pero por qué estamos aquí? ¡No! Ay, me asusté de este bebé Barry aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Quieres comprar al bebé? No, este es otro bebé Vale, es como un bebé pero de un castillo, ¿no? Que ahora estamos en un castillo Tengo que picarle el botón ¿Qué rayos? ¿Para qué es este botón? Para reaparecer No, nada que ver Ah, ya, para que aparezca el elevador este Es como un elevador Le damos clic ¡Y nos vamos, chicos! ¡El otro está volando, amigo! ¡Es Superman! Pero bueno, yo voy en el elevador Y llegamos a la cafetería ¡Oh! Llegamos a una nueva zona de seguridad Hay que tener cuidado con los guardias Obviamente, no podemos permitir que nos atrapen de nuevo A ver, por acá está la cafetería Pero supongo que hay que picarle a esto Para poder entrar a la cafetería Pero está en rojo, ¿eh? No se puede Necesito una tarjeta, chicos Para poder entrar a la cafetería Y ahí está el cocinero del mal El bebé cocinero que nos va a atrapar, chicos Vale, vamos a tomar esto para ir más rápido, supongo, ¿no? A ver, ¿esto me hace ir más rápido? ¡Ahora sí, compadres! A la velocidad de la luz Nos fuimos, no, chicos Excelente Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? ¡Lo estamos haciendo increíble! Creo que sí, chicos Todo es gracias a los que se suscriban a mi canal Así me vuelvo más poderoso con cada suscripción ¿Puedo pasarme el juego, bro? Dis Vamos, tremendo salto que doy Mira ¡Uy! Justo se me acabó el poder de ir rápido, amigo Pero mira Lo tenemos, bro Lo tenemos A ver, ahí está gente hablando Que están haciendo estrategias para poder ganar Creo que hay que derrotar al jefe final, ¿no? Supongo Porque si no No lo veo claro, chicos Mira, aquí es para hablar con alguien Cuando te vienen a visitar en la cárcel Está el teléfono y todo ¡Oh my gosh, amigo! ¿Por qué me aprisionó el bebé policía, chicos? Y yo no hice nada malo Dice por aquí ¿Cómo que por aquí? Pero es que no puedo pasar, ¿eh? Porque está esto rojo ¿Cómo deberemos hacerle, chicos? ¿Tendré que presionar algo? ¡Ah! Por acá arriba ¡Ah! Vale, vale Mira, yo ya me iba a morir Vale, era por acá ¿Pero cómo escalamos? Ah, por aquí Por esa escalera, chicos Vámonos, vámonos, vámonos Rápidamente ¡No! ¿Pero qué dices? Que no puedo subir la escalera, amigo Vale, ahí está ¡No! Yo soy re malo por las escaleras ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ahí estamos, vamos ¡Subiendo rápido, chicos! Creo que sí por ahora Vamos muy bien ¿Tenemos que volar? ¿Será que hay que volar? No, hay que caminar tranquilamente, chicos ¡Ah! El viento, el viento me lo complica, chicos Está muy difícil esto de caminar Mira, el viento me empuja Y no puedo caminar bien Oh no Oh no Oh no Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Llegamos! Sí, amigo ¿Cuántos stages faltan? Es que no hay stage No me indica cuántos stages hay O sea, cuántas etapas ¿Cuántas etapas hay? No me dice A ver, creo que es por acá, ¿no? Por acá, chicos Excelente Por arriba Luego por acá, arriba Saltamos de nuevo Excelente ¡Wow, menes! ¡Ay no! Casi me caigo Vale, cerrar las válvulas Aquí hay que picarle a eso Para cerrar las válvulas De esto sí me acuerdo, amigo ¡Ay no! Que este era el botón Para comprar cosas Vale, le damos a la válvula Y ahora, con esa cosa Creo que Espérate, ¿no cerrar bien las válvulas? ¿O qué rayos? Pues ya cerraron las válvulas, ¿eh? Bueno, quién sabe, chicos No sé si lo hice bien ¡No! Espérate, me caí aquí mismo, ¿no? No sé ni qué estamos haciendo, chicos Pero yo me acuerdo que esta parte La había jugado, ¿eh? Ok, vamos a saltar por acá ¡Vamos, chicos! Deja tu like Deja tu like Espérate, que ahí hay otro camino No sé No, pero este es el camino correcto Este es el camino correcto Nada más hay que escapar de los bebés Voy a darle a la válvula A cerrar, a lo mejor Hay que darle más click, ¿no? O algo así Ah, no, ya está, chicos Ya está con el tick O sea, quiere decir que ahora ¿A dónde tenemos que ir? Pues aquí abajo, ¿no? Y luego era por acá, claro Había que saltar de aquí hasta acá Ahí está, chicos Y darle a la otra válvula ¿Y con eso qué sucede? Con eso... Supongo que vamos a poder avanzar Por la zona de allá Uy, está complicado, chicos Creo que sí, ¿eh? Pero me falta otra válvula Es la de allá Que hay que... Que hay que cerrar ¿Sí, no? A ver, chicos Porque esa válvula sigue Miren, ese humo Y hay que cerrarlo aquí ¡Ay, casi me caigo! Vale La cerramos ¡Excelente, chicos! ¡Ay, aquí hay otro camino! Aquí había otro camino Para subir Ya está, chicos Ahora sí vamos a poder pasar Estaba raro esta parte, ¿eh? Porque realmente me acuerdo Que esto lo había jugado Pero no de esta manera No sé Como que actualizaron el juego O... Bueno, es que se supone Que este es otro juego Es otro juego No es el mismo del Barry Prision Break Este es el de Barry Bebé A ver, vamos a saltar por acá, chicos Saltamos ahora Ahora nos vamos por las tuberías ¡Seguimos muy bien, amigos! ¡No! Siempre me tengo que caer Cuando ya estoy a punto de ganar, chicos Ya, ahora sí lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Hay que correr a la velocidad de la luz! Creo que ahora Se viene la etapa final, chicos Si te suscribes lo pasamos Si te suscribes lo pasamos ¡Pum! ¡Pum! Mira, mira, mira ¡Eso, chicos! Todo esto es gracias a sus suscripciones ¡No! ¡No se suscribieron! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, chicos? Tienen que ir suscribiendo, ¿eh? Todos suscríbanse Y los que ya están suscritos Tranquilos ¿Qué? Hay que esperar a que los otros Oye, pero es que es muy difícil Esa parte es muy alta, chicos Ya, la tercera es la vencida, ¿ok? Esta es la tercera Y será la vencida Suscríbete, crack Suscríbete ahora Hay que saltar, pero ¿What? Te juro que salté Pero en el último momento Salté muy bien, ¿eh? Te juro que salté Muy, pero que muy bien Ya, no hay más intentos, amigos No hay más intentos ¡No! Por dar doble salto, amigo Ya, chicos Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad Yo soy paciente Hay que ser paciente En algún momento va a salir Y obviamente va a ser este el momento ¿Qué otra más? Amigo, todo lo que me costó llegar aquí No voy a morir ahora, ¿eh? No voy a morir ahora ¡Sí! ¡Ganamos! Suscríbete ahora Y deja tu like Te dije que con paciencia y esfuerzo Todo es posible Y ahora solo hay que volar ¿Y volar a dónde? Ah, a... ¡No! Espérate ¡Ay! ¡No! Espérate ¡Ah! ¡Ay, sí, chicos! No, espérate Si es por acá De ahí vengo Soy menso, chicos ¿Dónde tengo que ir, brodies? Aquí, ¿no? ¡Ah! ¿What? ¿What? Esto está muy misterioso Esto está muy misterioso Eso nadie se lo imaginaba Chicos, ¡al fin! Veníamos de allá, chicos Donde queríamos entrar a la cafetería ¿Se acuerdan? Aquí de seguro está el monstruo Bebé Garry ¡El chef! ¡Ay! ¡No! Me enfrenté a él Así como así, chicos Y no tenía armas ni nada Hay que escapar Y de alguna manera derrotarlo No sé cómo, ¿eh? No tengo armas ni nada, chicos Creo que ahí está el arma, mira Una Omisuk Espérate, este compa Me está tapando ¿Dónde está el chef? Ahí viene, ahí viene el chef ¡Ay! ¡El chef bebé va a valer queso Porque yo ahora tengo una bazooka, amigo ¡Mira! Valiste quesadilla Ah, no, no, no ¿Qué tira? Tira comida, creo Mira, ahí le estamos disparando, chicos ¡Ahí estamos, chicos! ¡Sí, mira! Le disparamos patrán Sin mirar, ¿eh? Sin mirar, sin mirar, sin mirar Uy, cuidado, cuidado Vamos, vamos, chicos Vamos a ganar ahora Deja tu like Que vamos a derrotar al bebé chef Vale, le queda muy poca vida Muy poca vida, ¿eh? Le queda menos de la mitad Así que lo tenemos controladísimo Controlado El bebé Garry chef Uy, córrele, 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 crack ¡Córrele, córrele, crack! ¡Ganamos! ¡Ay, pero pobrecito! Me dio pena, amigo Me da penita destruir a estos bebés Porque son puros bebés Pero allá nos fuimos, brody Suscríbete porque vamos a ganar Hay que saltar y escapar de aquí ¡Vámonos! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Vale, vale, vale Corre, corre, corre ¡Dego, corre, corre, corre! ¡Pum! Tremendos Uy, pensé que se había bugeado, ¿eh? Pero lo logramos Y ahora tenemos que subir por acá, chicos Hay una escalera Ok, vale, amigo Mira, ya pasamos la cafetería Ya pasamos el otro bebé Supongo que tenemos que enfrentarnos Al bebé oficial Barri Y tenemos que destruirlo de alguna manera Vale, saltamos, chicos Cuidado, cosas de seguridad Esto hay que tener mucha precaución, amigo Porque cada vez más rápido Oh, no Oh, no Ok, cuidado el color verde Amigo, lo tenemos Vale, la última No puedo Aquí no fallo Aquí no fallo Aquí no fallo Aquí no fallo Hay que salir Ah, mira, esta es la salida Esta es la salida Ayuda No, necesito pasar por otro lugar Para llegar atrás A ver cómo le hago, chicos Cuidado, siento que esto se va a caer, ¿eh? Siento que eso se va a caer Pero no, ya pasamos ¡Es el bebé final! Te lo dije, amigo Hay que derrotarlo Como sea Aquí tengo mi arma, ¿no? Ah, no ¿Qué es esto? Nada más le tiramos tomates Le tiramos hamburguesas y comida Con comida lo derrotamos, chicos Vale Hay que lograrlo Hay que lograrlo, chicos Porque esto está cerrado No se puede abrir Espérate, se está riendo El bebé se ríe Pero ¿para qué te ríes, bebé? Si te estoy ganando Hay que darle la cabeza Hay que darle la cabeza Vamos, vamos Ya no le queda nada de vida Amigo, aquí me quedo quieto ¡Ganamos! Derrotamos al bebé gigante Era un bebé gigante De Barris, bro Y vamos a agarrar el carro ¿Es en serio? El carro de Swats Oh, man ¿What? ¿Y ahora qué? No pude agarrar el carro ¿O sí? No sé, sala de guardias Creo que ganamos ya, ¿eh? O sea, esta es la salida Si es celda de prisioneros Y esta es la salida ¿Cómo vamos a escapar, chicos? ¿Y cómo escapamos? No lo sé Súper velocidad Tenemos súper salto ¡Oh, bro! Epicardo Y este portal Seguro me va a llevar a otro juego, ¿no? O alguna otra de esas cosas No sé A ver, espérate Tengo que obtener la Súper salto El súper salto Porque aquí Veo algo aquí arriba, ¿eh? Veo cosas raras aquí arriba Vamos a saltar A ver qué hay, chicos Ah, no, es la parte de arriba Del mapa, amigo ¡Wow! Todo esta fue la prisión Que nos pasamos Miren Tremendo mapa, ¿eh? Y lo pasamos re fácil Pendejo, se lo pasa todo muy fácilmente, amigos Y estos son todos los barris Mira ¿Qué? Bueno, no sé qué pasó Pero estos son todos los barris El barri Dauti El barri Bebé Eh, la madre Es la mamá barri, amigo El chef El chef Jerry El bebé barri Y el barri normal, oficial Pero también hay una hermana del barri ¿What? Y este es el otro barri del castillo ¡Wow, amigos! Y esta es la celda con los prisioneros Pero nosotros ya escapamos El salón de guardias Ya estamos, chicos Quiero que dejes tu like Y te suscribas Porque vamos a meternos a este portal Y a ver qué pasa No pasó nada, amigo No pasa nada Si pasamos el portal, miren ¡Pum! No hay nada Bueno, eso ha sido todo Quiero que dejes tu like, amigo Y nos vemos En el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal